Santa, si me regalas carbón de Navidad, ¿sabéis qué haré? ¿Qué harás? ¡Te atraparé con telekinexis! ¡Chicos, miren! Santa Claus, ¿y qué me regalas en Navidad? Si has estudiado bien este año, recibirás los regalos que querías, y si no, te regalaré carbón. Pero Santa Claus, voy a esforzarme por estudiar bien el próximo año, de verdad. ¿Y quién obtuvo una mala nota en matemáticas? Bueno, ahora el Santa me regalará carbón. No, chicos, de verdad no quiero que el Santa Claus me regalara el carbón, porque solo por tener una mala nota en matemáticas, es que yo no veo nada malo en eso, que a todo el mundo le pasa esto. Y bueno, ¿veis cómo es mi carmen? Por ejemplo, a ver, todo, ¿veis que está decorado de Navidad? Porque tenemos aquí los juguetes y todo esto. Después aquí tenemos la mesa para estudiar, bueno, un escritorio para estudiar y todo esto, pero también decorada de Navidad. Vale, y pues aquí tenemos al barrio Santa Claus. ¿Veis que pasa por aquí? Miren, miren al barrio Santa Claus. A ver, a ver si estos, sus ojos, sus ojos son de color rojo. Y se ve que está enojado y todo eso. Aquí pone que aquí están los crampus, que no sé quiénes son los crampus más malvados, que son los prisioneros más malvados de toda la cárcel. Pues yo no soy así, de verdad. Ah, claro chicos, como en este video vamos a usar poderes, vamos a ver qué es lo que tenemos en la tienda. Aquí tenemos un Gravity Coil, que es para que tu salto sea más grande. Después Speed Coil, que es para aumentar tu velocidad. Después una capa invisible, Fusion Coil, que es salto más la velocidad, Grapple Hook, Jack Pack, Flying Carpet. Yo creo que ahí con la imagen representada, después aquí tenemos un globo. Una pistola eléctrica, con esto puedes matar a tus enemigos. Tenemos telekinesis y una pistola portal, que no entiendo qué es. Vale, y pues sabéis que a mí me gustó, me gustó el Jack Pack. Pues chicos, lo vamos a comprar por 400 Robux, vale. Y después aquí tenemos el telekinesis. También lo vamos a comprar por 400 Robux, vale. Lo compramos y... Perfecto chicos, ya tenemos el telekinesis. ¿Veis? ¿Veis que yo lo puedo utilizar sin ningún problema? Ah, ¿veis que yo lo puedo...? Es que, chicos, también lo puedo utilizar con otras... Con... Con... Con otras personas y todo esto. Vale. Y después... Vale chicos, a mí me gustó la pistola eléctrica. También la vamos a comprar, que cuesta 250 Robux. Lo compramos y... ¡Ya está chicos! Ya lo tenemos. ¿Veis que tenemos la... ¡Oh! Pero es pistola eléctrica, seguro. ¡Uy chicos! ¿A veréis visto qué pasó con mi compañera? Vale. Estos poderes los vamos a utilizar por todo el video. Que tenemos dos Jack Packs. No sé por qué tenemos dos Jack Packs. Pero, vale. Vamos a seguir yendo. ¡Ay, miren! Aquí tenemos el árbol con la nieve. Vale. Vamos por aquí. Miren cómo está decorado todo. Además, aquí tenemos un poquito de nieve. ¡Ay! ¡Qué bonito se ve todo! Es que ya tengo... Ya me siento que... Que ya pronto va a ser Navidad. Es que... ¡Ay no! ¡No chicos! ¡Venga ahí! Vale. Pero tenía el Jack Pack. Vale. Como tengo el Jack Pack, ¿yo para qué tengo que pasar todo esto si tengo dos Jack Packs? Es que... No tengo que hacer nada. ¡Puedo utilizar poderes! ¡Perfecto! ¡Ay, miren! Es que... Ya me siento de que pronto va a ser Navidad. Es que ya lo he repetido tres veces o cuatro. Pero es que me encanta. Vale, chicos. ¡Miren esto! ¡Miren esto! Vale. Aquí pone... ¡Corre! Puedes suscribirte y dar me gusta en tres segundos. Tres... Dos... Uno... ¡Bien hecho! ¿Venga que tú crees que vas a robar todos mis regalos? ¿Qué regalos? Sí. Me pusiste en la cárcel por solo hacer una bala. No tenés matemáticas. Claro, porque yo a ti te regalaré carbón. Santa, si me regalas carbón en Navidad, ¿sabes qué haré? ¿Qué harás? Te atraparé... Te atraparé con telekinesis. Vale, chicos. Vamos a intentar atraparle con telekinesis. ¡Ay! Pero ¿por qué no puedo? No puedo atraparle con telekinesis, chicos. ¡Eso no puede ser! ¡No puede ser! Vale. Entonces vamos a correr. ¿Esto? ¿Esto qué ha sido, chicos? ¿Qué ha sido eso? Vale. Ya está. ¿Veis que me ha perdido el Santa Claus Barri? Pero miren, aquí hay casitas de Navidad. ¿Vale? Es que yo quiero ver qué es lo que hay por aquí. Después aquí tenemos un árbol con regalos para Navidad. Después aquí tenemos un... No sé ni qué es, pero... Bueno, algo dulce. ¡Madre mía, chicos! La verdad es que a mí me encanta esta cárcel. Pero me pusieron aquí en esta cárcel por nada. Por no hacer nada. Vale. ¡Uy! Pero ¿por qué en ese baño...? ¡Uy! En ese baño el agua es de color rojo. Aquí también. Y... ¡Uy! ¡Madre mía, chicos! Pero ese baño es que apesta fatal. Y además es que también tiene el humo de color rojo. ¿Y por qué? Vale. Vamos a coger esto y nos vamos para abajo. ¡Uuuh! ¡Wow! ¡Chicos! ¡Miren eso! Aquí tenemos al Snowman. Después aquí tenemos al pingüino. Aquí tenemos un montón de cosas de Navidad. Y la verdad es que a mí me encantan. A mí me encantan. El árbol de Navidad también. Pero está bien decorado, ¿eh? Chicas, está bien decorado. Vale. Si no he podido utilizar el telequinesis... Ah... Ah... Este... Pues vamos a utilizar a la chica. ¡Uy! ¡Ya está, chicos! ¡La tengo! Vale. Vamos a ayudarle a pasar esto. ¿Veis que podemos utilizar este poder? Vale. Ya está. Ya le dejo en paz. ¿Veis? Que yo le ayudé. Vale. Y vamos a seguir. Y ya está. Yo creo que ya me va a tener miedo. ¿Veis que quiere pasarlo? Primera. Oh... Vale. ¡Uy! ¡Miren eso! ¡Miren eso! Vale. Vamos por aquí. Pero ahí está todo congelado. Está ahí todo congelado. Ah... Vale. Vamos con... ¡Uy, no! ¡Chicos! ¿Habéis visto esa bola gigante? Es que es una bola gigante, pero de hielo. Es una bola gigante de hielo. Vale. Con cuidado. Vale. Vamos a esperar aquí. Porque yo no quiero que me atrape esta... Esta cosa. ¿Y no la puedo parar con telequinesis? Ay, no. ¿Por qué? ¿Por qué acabo de tener a la chica aquí? Qué raro. Vale. Y yo puedo utilizar... Laser Gun a esta cosa. No, tampoco. ¿Pero por qué? Ay, miren esto. Qué bonito se ve esto. Vale. Vamos a subir. Vamos a subir por aquí. Ay. ¿Puedo recoger ese regalo? ¿Puedo recoger ese regalo que tenemos aquí? Vale. Miren. Aquí está otra vez. Es en Santa Claus. No, chicos. Y si ahora me va a pillar. No creo que me pille. Es que no quiero que me pille. Vale. Se ha ido por otro lado. Ay, no. Me ha visto. Ven aquí. ¿Sabes qué hará, eh? ¿Qué harás? Ay, no, chicos. No. Ay, no puedo. No puedo girar. No sé. No sé si he podido girar esta cosa o no. Pero es que quería usar el Laser Gun al... Al este. Al Santa Claus. Pero no sé por qué. Pero no he podido. Ah, vale. Ya está. Ya lo tenía... Ya lo tenía puesto. Uy, ¿por qué es algo tan raro? ¿Sabes qué hago con los chicos que sacan malas notas? Ya, ya lo sé. ¿Qué haces con los chicos que sacan malas notas? Es que... Uy, miren. Qué enojado estaba. Ay, qué asco, chicos. ¿Sabéis esto? Que cuando... Se enteró de que me ha perdido y no... Y no va a poder llegar hasta... Hasta a mí, entonces... ¡Se tiró un pedo y se fue! ¿Esto qué es? Madre mía, chicos. Es que se cree que es muy agresivo y todo eso. Ay, chicos. Es que quiero intentar... A ver qué es esto. Uy. ¡No quería hacerle eso! Uy, no. ¿Y si la chica va a tener que hacer todo de nuevo? ¡Ay, perdón! Es que solo quería ver qué es lo que... ¿Le tenía que pasar? Pero... Yo lo he hecho sin querer. Perdón. No, no tenía que hacer daño ni nada. Vale. Pues aquí, como siempre, tenemos a la derecha la cafetería. Y aquí tenemos una... Pues una... Secreta. Una secreta. Bueno, un entreno secreto. Vale. Y hagamos de tomar un refresco. Y miren qué rápidos somos. Ay, ¿podemos llegar hasta aquí? Chicos, es que me interesaba un montón. Sí, podríamos llegar hasta allá. Vamos a intentar. Porque yo de verdad quiero. ¡No, chicos! ¡Ah, claro! Tenemos el jetpack. Ay, chicos. Qué tonta soy. De verdad. Sí, tengo el jetpack. Vale. Vale, ya está. ¡Miren! Estamos aquí. Perfecto. Vale. Vamos a ver el árbol de Navidad. Ay, no. No puedo. No puedo ver el árbol de Navidad. Y ese tampoco. Vale, chicos. Entonces, nos vamos de aquí. Pero... ¿Qué altos son los árboles de Navidad? ¿Habéis visto alguna vez unos árboles de Navidad tan altos? Por ejemplo, yo no. Porque la verdad es que es muy raro. Vale. Y pues ya llegamos hasta el final tan rápido. Porque, claro, como tenemos los poderes, los podemos utilizar. Y esto es lo que me encanta. Vale. Vamos a subir por aquí. ¿Y esto qué es? Ah, es un centro de los visitantes que hablan por el teléfono. ¡Ay, miren qué regalo tan grande! Es que ese regalo es bastante grande. Vale. Vamos a recoger esto. Y nos vamos por aquí. ¿Aquí qué pone? ¿Encuentra al...? ¿A qué? ¿Encuentra? ¿Encuentra a alguien? ¿Alguien? ¿Al ladrón? Sería, ¿no? ¡Ay, miren! ¿Es este un elfo? ¡No puede ser, chicos! Miren. ¿Es este un elfo? Después aquí tenemos una galleta de humano. Vale. ¿Y si...? No, no. No lo puedo utilizar a ellos. ¿Y si lo puede llevar a casa? ¿Puede llevar a casa a este elfo? No, no. No puedo. Vale, entonces vamos a abrir. ¿Pero por qué no puedo abrir la ventilación? Vale, abrimos la ventilación y... Vale, ¡perfecto! Vale, vamos a subir por la escalera. Y ya está. Vale. ¡Uy! Este nivel, la verdad es que a mí me gusta porque... ¿Sabéis? Se echa para atrás, pero sigue siendo... Puesto recto. Vale. ¿Pero seguimos? ¿Es que no puedo controlar el aire con el telekinesis? Esa es mi pregunta. Yo creo que... La verdad es que no creo que pueda controlar el aire con telekinesis porque... Yo creo que no. Pero bueno. Vale. Aquí tenemos que cerrar las válvulas porque aquí sale el aire tóxico. Pero... ¿Sabéis qué? Claro. No debería cerrar las válvulas porque tengo el poder de Jakepad. ¿Sabéis qué podría hacer? Ya sabéis que tengo dos válvulas cerradas. ¿Puedo hacer así? Ya está. Puedo seguir. Con dos válvulas cerradas solo. Aunque debería cerrar tres válvulas. Pero... ¿Yo para qué necesito cerrar tres válvulas? Vale. Vamos a entrar a esta ventilación y vamos a seguir yendo. Vale. ¿Aquí qué tenemos? Tenemos otro ventilador. Vale. ¡Wow! Chicos. Miren cuánta nieve hay. Hay un montón de nieve. Y tenemos un montón de dulces de esos caramelos de Navidad. ¡Ay! ¡Qué guay, chicos! Miren. La verdad es que a mí me encanta la nieve y me encantan esos caramelos de Navidad. Porque son de verdad muy buenos. Vale. Y este nivel es muy fácil. O sea que... ¿Sabéis? Tienes que solo saltar una vez y ya está. Y ya llegas a tu sitio. Perfecto. Vale. Ya estamos en la cafetería. ¿Veis que aquí está el... Otra vez está el Santa Claus. Pero me persigue o qué? Vale. Vamos a hacer así. ¡Oh! ¿Cómo se enteró de que estoy aquí? ¿Qué haces con los... Con las pistolas de láser? ¡Oh! No estamos haciendo nada el Santa Claus. Te lo juro que no. ¡Ay no, chicos! No debería sacar la pistola de láser. Porque ahora como el Santa Claus se enteró de que yo tengo una pistola de láser. Entonces... Vale. ¿Puedo derrotarle? ¡Ay! Con la comida azúcar sí que puedo derrotarle. Pero ¿para qué salta? Vale. Vamos a tirarle un montón de comida. Vale. Se la tiramos. Y... Vale. Falta un poquito. Y chicos. Una. Dos. Y ya está, chicos. Ya ganamos a ese Santa Claus. Perfecto. Ay, miren. Aquí había una cámara. Vale. Vamos a intentar... No. Claro. Claro que no. Claro que no, chicos. Claro que no iba a funcionar. Vale. Vamos a... Bajar por esta. Ah. ¿Y si sacamos un jackpack? ¿No pasa nada? No, no pasó nada. ¡Qué raro! Vale. Aquí tenemos el árbol de Navidad. No, no es árbol de Navidad. Solo es un árbol. Vale. ¿Y qué, chicos? ¿Es esa salida? De verdad no puedo creérmelo que es la salida. Vale. Entonces vamos a subir. Ay. Ay, ay, chicos. Es que los láseres siempre me ponen muy nerviosa. Vale. Entonces los tenemos que pasar con cuidado. Vale. Perfecto. Y te falta solo el último láser. El último láser y... Uf. Eso... Eso es muy cerca. De que... Bueno, muy cerca de que me pillé el láser este. Vale. Ay, miren la chica. Bueno. ¿Sabes qué? Chica. Chica, 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 chica. Que yo quiero ayudarte. Yo quiero ayudarte. ¿No quieres de que te ayude? ¿No quieres? Vale. Ya está. Ya tengo la chica. Vamos a llevarle. Y ponerla aquí. ¿Veis qué baja estoy? Ya está. Ya está en el sitio. Ay. Casi no tengo energía en mi check pack. ¿En serio? Ah, tengo que esperar un poquito. Vale. Ay, chicos. Ahora toca la parte más difícil. Que es que tenemos que derrotar al Santa Claus. Pero de robot. Vale, chicos. Ya estoy preparada para esto. Y... ¿Qué es Santa Claus? ¿Sabes? Pues, ¿qué te voy a hacer? ¿Qué me vas a hacer? Bueno, aunque no he podido trabarte con telequinesis. Pues, te voy a derrotar tus manos de tu robot. Porque sin tu robot no podrás hacer nada. No podrás hacer nada. Vale. Ya está, chicos. Nos falta un poquito. Miren. Una. Dos. Y tres. Y ya está, chicos. Le derrotamos. ¿Lo ves? Perfecto. Y acabamos con esto. Uh. No sabía que íbamos a tener ese coche. ¿Veis? Que no tenemos un coche normal. Debemos a una cosa esa de Santa Claus. Perfecto. Y ya está. Vamos de la cárcel. Qué bien, ¿no? Ay. Pero hace... La verdad es que hace frío, ¿eh? Hace bastante frío. Bueno. Tenemos que llegar. Llegar. Pero yo tengo el jackpack. Entonces... No tengo que preocuparme. Vale. Subimos. Ay. Ya no tengo energía. Ay. No. Tengo que esperar un poquito. Vale. Esperamos porque tengo que subir a esa montaña. Y... Vale. ¿Creéis que me va a dar tiempo? Miren. Y... ¡Ya está, chicos! ¡Ya llegamos hasta el final! ¿Veis? Vamos a subir al helicóptero. ¡Y ya nos vamos perfectamente! Deja un like si te gustó este video. Suscríbete al canal. Y presiona la campanita para que no te piedras. Mis nuevos videos.